Bueno Paco, una temporada más, 2024-2025 y el equipo que poco a poco ya lo ves haciendo y sobre todo, lo que siempre decimos es importante, que se mantiene el bloque más o menos. Pues sí, prácticamente tenemos un bloque bastante armado y aunque ha habido bajas importantes como puede ser la de Gustavo Ariel, pues hombre, creo que vamos a mantener y vamos a hacer un equipo otra vez en condiciones de volver a jugar. Para la fase de arrastro e intentar por todos los medios subir a división o no. Bueno, de eso te iba a preguntar también, ¿qué es lo que le pasa al equipo cuando llega a la fase de ascenso? Porque fíjate que veníamos una buena racha, veníamos, como se suele decir, embalados y parece que llegamos allí y nos puede la presión, se apagan, se van, se funden los plomos. Pues sí, no, aparte que como tú sabes, en una competición de seis grupos con 96 equipos que se clasifican cuatro en cada grupo y luego es uno el que sube, hombre, date cuenta que los doce equipos que van son lo mejorcito de lo mejorcito. Es decir, con una calidad de jugadores impresionante, con unas inversiones que superan en muchos casos a lo nuestro, pero bueno, eso no quita para que efectivamente parece que es una cuestión que nos falta para poder hacer una fase de ascenso que verdaderamente empiezas a ganar partidos y tengas la posibilidad de poder subir, ¿no? Bueno, ventaja de sede, no ventaja de sede puede ser, pero yo no creo tampoco, yo creo que nos falta mentalizarnos muchísimo más de que jugamos una competición muy importante y dar la importancia que le damos a los partidos para podernos plasificar. Yo es que creo que incluso se fue mejor la primera de Alicante que esta última, es decir, por ejemplo, el primer partido, bien es cierto que Sol y Alonso Rote estaban por encima de nosotros, pero daba la sensación como que los estrebos no iban, como que no metíamos gol, como que en defensa cada llegada era gol de ellos, un poco la sensación de no ser el bloque que habíamos demostrado durante toda la segunda vuelta. Pues sí, es una cosa bastante curiosa, parece que nos desfondamos totalmente en las fases, no somos un bloque fuerte, un bloque no por los planteamientos del cuerpo técnico, que son los mismos que durante la liga, sino porque nos falta algo, algo muy importante que es igual más concentración, más creernos que podemos estar ahí y subir de verdad, no sé, algo nos falta, es verdad, efectivamente se nota, creo que la primera fase, la de Alicante estuvimos más brillantes y esta segunda fase pues no hemos estado tan bien como podría ser la primera, pero también hay que comentar que las lesiones nos han podido mucho este año. Bueno, un poco a cruzar los dedos de cara a este año que viene, no, el tema de las lesiones que aún así nos han pedido hacer una gran temporada y la siguiente pues no tendremos azarado, pero va a ser otra temporada complicada con los equipos de siempre, que van a estar ahí arriba o que vais a estar ahí arriba. Pues sí, va a ser muy complicado, estamos muy interesados en recuperar a la gente que lleva muchísimo tiempo, importantísimo la baza de Alberto Rondán, Alberto Rondán Félix y bueno, pues recuperarlo bien y recuperar tanto a Juan Pedro Cruz como a Polaco y no sé, volver a iniciar de cero, intentar hacer un equipo un bloque muy importante y pues eso, conseguir nuestro objetivo que es otra vez la fase y subir a plata. ¿40 años ya? Pues sí que lo diría, parece que fue ayer cuando... Cuando estabas cojándoos ahí en las escuelas. Cuando jugábamos en las escuelas y hacía delegado yo con un amigote mío del instituto y que fue el que me metió en el balomano, yo sin saber absolutamente nada de la de balomano, ¿no? Entonces, hombre, es una etapa... Bueno, he pasado diferentes etapas en mi vida y con muchas dificultades y bueno, al final hemos llegado a la conclusión que el club balomano Romo está en lo que es en la esfera de Euskadi y en la esfera nacional como una entidad muy fuerte, muy profesional y que verdaderamente pues se nos conoce en todo el mundo, ¿no? No hay ningún problema a la hora de valorarnos en todas las facetas y todas las especialidades que tenemos en el balomano Romo. Personalmente he visto gracias al equipo, pero llevo 34 años también siguiendo el deporte en quecho y la verdad es que es muy meritoño, ¿no? ¿Cómo habéis colocado al Romo en la esfera estatal, el trabajo que hacéis y sobre todo, pues el milagro económico con todo lo que supone de gastos, el que estáis siempre ahí trabajando para que la economía que tan importante es esté presente en el Romo? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que Romo tiene una cosa muy buena, que materializamos los directivos con una buena gestión económica. Una gestión que parte de ayudas, que parte de manejar bien los tiempos en cuanto a ingresos atípicos, que parte cuando tenemos un aumento constante de socios, ingresos que son importantísimos para que esto funcione, ¿no? Y un poquitín, pues con una gran ayuda del Ayuntamiento, es hacer lo que está haciendo el Ayuntamiento con la cantidad de entidades deportivas que hayan hecho, es un mérito increíble. Yo creo que todos estos años, con todos los concejales que conozco, sobre todo Álvaro González, que prácticamente para mí es un auténtico profesional en el aspecto deportivo, y que nos ayuda muchísimo en cuanto a planificaciones, en cuanto a eventos y todo lo que es el tema deportivo. La federación también, volcadísima con el club, la Vizcaína, la Vasca, todo. Pues sí, vamos a ver, yo lo que sí pienso, la Vizcaína hace una labor increíble, sobre todo en temas de deporte escolar, tiene una buena organización. En cuanto a la Vizcaína, Asencia o Arceliña, pues creo que es uno de los mejores gestores a nivel federativo. Creo, sinceramente, que tendría que ser una persona que cobraría, que le pagaría por ser presidente de la Vizcaína. Pero bueno, esto todo es un poquitín, son gente que tiene mucha hambre de triunfar. Y bueno, y ya a nivel estatal, pues Paco Blázquez, una persona que lleva, no sé si ocho o ocho años, no me acuerdo, muy profesional, un tío que ha llegado a la federación a conseguir los más logros económicos en el aspecto de publicidad. Sí, que es un señor, que es un presidente que cobra 120.000 euros. Yo creo que están muy justificados, muy justificados porque ya ha tenido. A nivel de publicidad, el dinero que ha gestionado, lo triplica, lo pacientica, es decir, es un buen profesional. En cuanto a competiciones, un problema para mí que le veo a la española. Debería, debería de formar dos grupos de plata, norte y sur. Debería que la primera nacional, que es una competición de tierra sin nadie, no sé, es una competición rara, pasar de reducir los grupos a menos concursantes. Y luego, muy importante, si hay cuatro, perdón, tres grupos de base de ascenso, que solo suba uno, me parece muy poquito. De 96 equipos, daros cuenta que esta competición solo da el premio a tres. No se tiene ninguna consideración a los primeros de cada grupo, y los segundos es igual que el primero que el segundo. Lo único que tiene es la opción de pedir la base. Pero pedir la base es un tema también económico, es decir, no siempre será el que mejor organiza, sino el que verdaderamente puja más por ello. Para acabar el Paco, quedan ya meses, empezamos con mucha ilusión, otra vez, otro año más. Yo, como siempre, todos los años cuando acaba la temporada, digo que me macho. Estoy muy quemado, que tal y cual, pero me pasa lo de siempre. Llega agosto, me empiezo a emocionar un comitín otra vez con todo, y ya te digo, me cargo las pilas. Ahora estoy súper contento, tenemos una competición de campeonato de España, señor femenino y juvenil femenino, en la manga. Son dos equipos que se han practicado para el campeonato de España, y a nivel femenino nos da muchísimo prestigio. Es una competición donde la playa nos otorga ser los primeros en Euskadi, y bueno, yo le doy muchísima importancia. Es una sección que cada vez coge más vídeo y nos da más asociaciones al Balomano. Gracias.